La Defensa Civil de nuestro municipio ha iniciado un proceso muy importante con el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. ¿En qué consiste este proceso, Néstor? Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes del canal comunitario TeleZapatoca. Bueno, la Defensa Civil ha iniciado un nuevo proceso de capacitación o de preparación a la comunidad de Zapatoca. Esta vez iniciamos por el Colegio Las Belemitas. Vamos a instruir a todo el personal, tanto alumnos como docentes, en el caso de actuar en una emergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes, durante y después. Estamos trabajando especialmente en la parte de terremotos, porque la comunidad de Zapatoca no debe ser ajena y el conocimiento de que nosotros estamos acentuados sobre el segundo nido sísmico más fuerte del mundo, que está ubicado en la Mesa de los Santos. Es así que el día primero de marzo tuvimos un movimiento sísmico con epicentro en nuestro municipio, el cual prácticamente la gente no lo conoció porque la magnitud fue muy baja, fue 3.8, 146 kilómetros de profundidad y pues no fue sentido ese movimiento sísmico, pero sí se presentó, el epicentro fue acá en Zapatoca y esto nos llama a que tenemos que prepararnos, a que cada vez la comunidad debe estar más preparada para actuar en caso de una situación de esas. De igual manera, lo más importante de esto es conformar en el establecimiento educativo el grupo brigadista de emergencia, el cual ellos tienen que ser el soporte básico para actuar en caso de una situación que se nos presente al interior del establecimiento y que de igual manera estos jóvenes se puedan vincular a la defensa, sí, teniendo en cuenta que podemos vincular jóvenes de 14 años en adelante en la parte de acción social, protección ambiental y algunas muchas actividades. Entonces ellos pueden vincularse y realizar sus horas sociales y tener una preparación que les va a servir no solamente en su establecimiento educativo sino en el hogar, en cualquier situación que nos presente en nuestra comunidad va a ser un apoyo fuerte para nosotros. Ya a la actualidad pues contamos con un personal que ha ingresado muy importante del establecimiento educativo y eso nos lleva a nosotros a que tenemos que seguirnos preparando y seguir instruyendo a la comunidad para cualquier situación que se nos presente en nuestro querido municipio de Zapatoca. Inicialmente se tuvo una charla, ¿qué temas específicamente se trataron ahí? Bueno, inicialmente pues la charla que se le da la inducción a los jóvenes es conocimiento de qué es la defensa civil colombiana, que ellos conocieran a fondo de qué es la defensa civil colombiana a través de una charla, a través de un video, se les muestra las imágenes, se les muestra todo de qué es, cómo está conformada nuestra organización de defensa civil y posterior a eso también se les habló sobre videos de cómo hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. Entonces lo primordial de nosotros es eso, de que ellos conozcan qué deben hacer en caso de una emergencia, cómo deben actuar y de igual manera pues que conozcan a fondo qué es la defensa civil, que no vean a esos jóvenes, a esos muchachos de naranja ahí sobre las calles y que no sepan ni qué es la defensa civil, que ellos conozcan a fondo qué clase de organización tienen en Zapatoca que les sirve de mucho, que son 34 años que ha estado acá en Zapatoca, pues no con los apoyos que quisiéramos, pero aquí estamos luchando fuertemente para mantenerla. La defensa civil viene con un mensaje claro a la institución, ¿cómo consideran ustedes que los muchachos, los estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús recibieron ese mensaje? Pues vi una receptividad muy grande sobre los alumnos, especialmente la parte secundaria que pues es más fácil trabajar porque el entendimiento va a ser mayor para ellos y los vi muy motivados sobre esta charla. Posterior a estas charlas pues vamos a realizar un simulacro en el interior del establecimiento educativo, ya tendríamos que reunirnos con los docentes para cuadrar algunas cositas sobre el punto de encuentro, sobre la ubicación del punto de encuentro y todo eso y también buscar la forma de gestionar algunas cosas que necesita el colegio como la instalación de una sirena para activarla en caso de emergencia, la adquisición de una DOFEL, que pues para nosotros es FEL, actualmente es una FEL, antes le llamábamos camilla, tenemos que ubicar una FEL en los establecimientos educativos, no solamente en este, sino en el otro establecimiento educativo, en el Instituto Técnico Santo Tomás, vamos a realizar este año una labor muy fuerte de capacitación y de que el colegio tiene que meterse en el cuento de la prevención. Mire que el caso de los establecimientos educativos los llama la ley a hacer esto, en la mayoría de municipios o de ciudades les toca pagar a los colegios, pagar este plan de gestión de riesgo, nosotros como Defensa Civil lo estamos realizando totalmente gratis y lo más importante es que el colegio nos responda y que la comunidad responda de la mejor manera en caso de una situación de emergencia que nos pueda presentar él. Procesor Carlos, hábleme acerca de la importancia que tiene para la institución la vinculación de la Defensa Civil con el colegio. Pues son muchas las actividades y las cosas que se pueden desarrollar precisamente con esta unión para el trabajo y puede uno concluir después de los ejercicios que hemos adelantado que vestirse de naranja es el mejor ejemplo que podríamos tener de proteger la vida, de proteger el medio ambiente y de prestarnos a un servicio social. Entonces creemos que es el mejor ejemplo que podamos tener de una formación integral para nuestros estudiantes. Entonces en eso resumimos todo el ejercicio. Iniciamos este año, vamos a pedirle el favor a los padres de familia que sus hijos se vinculen al ejercicio con la Defensa Civil pues hablaremos y les comentaremos hasta dónde queremos llegar con eso porque ellos necesitan capacitarse, necesitan practicar, necesitan hacer sus ejercicios y ponerse físicamente acorde a lo que se les pide y es pensando en ellos y es pensando en la misma comunidad porque esta actividad se replicaría en las casas y entonces eso ayudaría a que evitáramos pues más tragedias y más cosas. Ahorita es prevención y ojalá siempre sea prevención pero tenemos que estar preparados para cualquier situación. Dentro de la charla escuchábamos hablar acerca del plan de seguridad estudiantil ¿Cómo anda el colegio en este tema? Pues digamos que nosotros hemos hecho algunas cosas pero nos hemos ido dando cuenta que hay otras por hacer entonces nuestra intención es precisamente fortalecer ese plan de emergencia estudiantil vincular a nuestros estudiantes, vincular a los padres de familia obviamente los docentes todas las personas que estén apoyando el equipo brigadista tienen que ser preparadas no podemos ir a improvisar en una circunstancia que de pronto en vez de ayudar lo que hacemos es complicar las cosas entonces necesitamos de toda la comunidad un poco de comprensión pues porque precisamente el ejercicio está pensado no solamente para nosotros aquí como un espacio cerrado sino también para proyectarnos en la comunidad de ahí que hay unos estudiantes de grado décimo de servicio social que ya se vincularon con la defensa civil y queremos pues desarrollar todos esos programas Profesor, ahorita nos hablaba acerca de la prevención y dentro de la prevención lógicamente aparece el tema de simulacros ¿Cómo va el colegio hoy? Pues la verdad aquí solamente hicimos un intento hace algunos años pero queremos pues porque esta es una construcción pues ya tiene algunos añitos y como arquitecto que soy entonces tengo digamos conocimiento de cómo se podrían comportar algunas estructuras pero nunca realmente sabemos cómo puedan reaccionar ante un movimiento entonces la idea prácticamente es generar en los estudiantes una conciencia y en los docentes inclusive en los padres de familia de la importancia de poder evacuar correctamente y de forma ordenada este edificio para que nadie salga afectado ni perjudicado Paula Moncayo ¿Por qué toma la decisión de ingresar como estudiante del Sagrado Corazón de Jesús a la defensa civil? Pues primero que todo me pareció algo muy bien elaborado me gusta mucho ayudar a la comunidad también nos entrenan física y mentalmente para estar preparados para la emergencia y mucha también disciplina pues cuando toca actuar y pues la verdad es una experiencia muy bonita y muy chévere Además del mensaje que la institución defensa civil presenta al colegio también hay un vínculo nuevo entre estas dos instituciones Sí, lo más importante es lo que manifestaba anteriormente la vinculación de la defensa civil con el colegio es llamados a prevenir a instruirlos sobre todo las situaciones de emergencia y de igual manera pues nosotros como organización sin ánimo de lucro y como parte social que nosotros manejamos que es la institución que maneja la parte social más fuerte en Colombia por eso nuestro lema es que somos la institución social y humanitaria más grande del país queremos que los alumnos pues trabajen las horas sociales con la defensa civil ya el interés es muy grande y eso lo vamos a realizar pero no quiere decir que ellos al hacer las horas sociales a la defensa civil solamente se van a preparar y van a estar ahí ellos inmediatamente van a tener un vínculo con nosotros lo que quiere decir que se les va a empezar a llenar todos los requisitos necesarios para que la defensa civil en cualquier situación que nos presente pues esos muchachos tienen que estar amparados a través de la dirección general en cualquier situación que se pueda acontecer acá en el estacimiento o fuera del mismo y en funciones propias de la institución somos la institución social y humanitaria más grande ejemplo y orgullo de Colombia siempre presente cuando la adversidad se hace presente somos colombianos uniformados de naranja somos líderes somos voluntarios somos la defensa civil colombiana listos en paz o emergencia a la